¿Cómo reasignamos un paciente a un optómetra? Nos dirigimos aquí al módulo agendamiento donde dice opción órdenes y vamos a colocar, vamos a copiar en este caso el ID del paciente que pues con el nombre, el número de cédula del paciente copias el ID y nos vamos al módulo herramientas donde dice reasignar profesionales ingresamos, pegamos el ID y buscamos el nombre del paciente en este caso óptica para todos, paciente Pepito Pérez ingresamos, continuar y vamos simplemente a reasignar el paciente al optómetra quien lo va a atender, en este caso sería la doctora le damos continuar, automáticamente al doctor le va a aparecer el paciente asignado en su usuario ya está ya está Gracias.